Te extrañarás, tengo en tu corazón Que temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Perdón Dices mi manera tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Mi vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Quince flores nuevas que te harán feliz Y la gastón del canto de jamás Y cuando pagues y se ven a ser sentida Con generación de tierra